YO SÉ QUE ESTÁS CON DOLORES, ES UN ORGULLO, UN PLACER PLATICAR CONTIGO, DOLORES, HASTA CALIFORNIA, Y YO SÉ QUE LE TIENES UNA PREGUNTA A ALGUIEN MUY IMPORTANTE QUE VAMOS A CELEBRAR EL DÍA DE HOY QUE ES Eugenio DERVEZ, Y ES POR ESO QUE NOS ENLAZAMOS EN ESTE MOMENTO VÍA SKYPE, COMPLETAMENTE EN VIVO CON Eugenio DERVEZ, ¿CÓMO ESTÁS Eugenio? ME QUEDO ALGO, QUEDO ESTÁS, QUEDO SALUDAR. UY, ¿ME OYES? SÍ, ME ESTOY PREPARANDO YA PARA LA CEREMONIA, YA VOY PARA ALLÁ, ME AGARRASTE MEDIO VESTIR, ESTOY AQUÍ YA PONIENDO ME LA CORBATA Y TODO. TE ESTÁS PONIENDO GUAPO COMO SIEMPRE, LA VERDAD QUE MUY EMOCIONADOS, ESTAMOS MUY CONTENTOS, LA GENTE AQUÍ, MIRA, DESDE HACE HORAS YA TE ESPERANDO, SÉ QUE ESTUVIESTE HACIENDO MUCHÍSIMAS COSAS AQUÍ PREVIO, AHÍ VAMOS A PENCAR DE ESO, PERO SABES QUE ALLÁ EN NUESTRA CASITA ESTÁ CARLITA CON DOLORES QUE TAMBÉN HA APOYADO MUCHÍSIMO A LOS HISPANOS, A LOS LATINOS, ES UN ORGULLO TAMBÉN PARA TODOS NOSOTROS, AL IGUAL QUE TÚ, TE QUIERA HACER UNA PREGUNTITA. DOLORES PREGÚNTAME CON PREGÚNTAME. MÁS QUE PREGUNTA, QUÉ QUIERE, DOLORES, FELICITARLO O PREGUNTARLE. NO, LAS DOS COSAS, PUES SABEMOS QUE AHORITA HAY MUCHA RETÓRICA A TOCARTE QUE NOS TENEMOS BASTANTES PERSONAS DE COLOR EN LAS FELÍCULAS AQUÍ EN LAS FELÍCULAS QUE HACEN EN HOLLYWOOD Y TAMBÉN EN LA TELEVISIÓN, QUE SÍ SE PUEDE CON LOS LATINOS. EXACTAMENTE, DOLORES. EN ESO ESTAMOS, ESTAMOS LUCHADO. ME DA MUCHO GUSTO QUE AHORA CON LA FELÍCULA QUE ESTÁ POR SALIR LA PRÓXIMA SEMANA ME TOQUE INTERPRETAR ORGULOSAMENTE A UN LATINO EXITOSO QUE ES EL DOCTOR SAMUEL NURCO QUE ES MEXICANO Y QUE TRABAJA AQUÍ EN ESTADOS UNIDOS EN LA CLÍNICA MÉDICA PELÍCULA DE BOSTON Y QUE TODOS LOS DÍAS SE DEDICA A SALVAR VIDAS DE MUCHOS NIÑOS AMERICANOS Y NIÑOS QUE HIVEN AQUÍ EN ESTADOS UNIDOS. LOS FELICITO. GRACIAS, DOLORES. TE QUEREMOS MUCHO, YA VI LA PELÍCULA, QUIERO DECIRTE QUE LLORÉ DESDE QUE EMPEZÓ HASTA QUE SE ACABÓ, ME ENCANTÓ PORQUE ES UNA PELÍCULA QUE NOS REAFIRMA QUE LOS MILAGROS EXISTEN TODOS LOS ÉXITOS. TE QUIERO MUCHO Y QUE SIGAN LOS ÉXITOS PARA TI Y TODA TU FAMILIA HERMOSA. ÉXITOS Y TE ESPERAMOS AQUÍ. TE QUIERO MUCHO, GRACIAS POR TUS PALABRAS. VÁYANSE CORRIENDO TODOS PARA LA ESTRELLA. Y A MEDIA CUADRA DE TEATRO CHINO. TE ESPERAMOS AQUÍ PRONTO EN AQUÍ ESTAMOS. AHÍ ESTÁ ALAN, CÓRRAME A VER ALAN. NO. 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 Gracias.